¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y os traigo noticias relacionadas con Pokémon GO. Ya sabéis que en los Unown estaban todas las letras de la de Cedario activadas y que aparte en el código, sin activar aún, estaban la exclamación e interrogación, ¿no? Bueno, pues acaba de finalizar esa conferencia de Nintendo del E3. Se ha visto un gameplay de Pokémon Let Go Pikachu y Let Go Eevee, que ya sabéis que tiene interacción con Pokémon GO. De hecho, cuando sacaron el primer trailer fue cuando se celebró el tema de Alola, que salió Exeggutor y todo esto en Pokémon GO. Bueno, pues ahora para celebrar esta conferencia y de nuevo ese nuevo gameplay de Let Go Pikachu y Let Go Eevee, se ha activado la exclamación, ¿vale? Este Unown ya está activo y en Los Ángeles, donde tiene lugar esta conferencia, hay más spawn de lo que son las letras Let Go, o sea, la E, E, T, S, G, O y exclamación. A pesar de que allí se ve mucho más, porque ahora hay una especie de pequeño evento por el tema de letras y tal, esta exclamación, que ya ha sido activada, está activada para todo el mundo. O sea, nos puede aparecer ya a cualquiera de nosotros. Sí, sé que los Unown cuesta verlos, así que de aquí a que algunos de nosotros veamos a la exclamación, pueden pasar meses, pero para que lo sepáis, no os extrañéis, porque esta letra de Unown ya está activada. Así que simplemente para informaros de eso y bueno, para jugadores de Switch o que les guste Let Go Eevee y Let Go Pikachu, se ha anunciado un pack de los juegos de Let Go Pikachu y Let Go Eevee con la Pokeball Plus, que ya sabéis que también funciona como Pokémon Go Blues y que además nos regalarán a Mew para el juego de sobremesa. Más información sobre todo esto iré dando en los próximos meses que faltan para el lanzamiento del juego, pero quedarse con esa exclamación ya activa en Pokémon Go. Y además de este evento en Los Ángeles, parece ser que este fin de semana podría haber sorpresas en cuanto a algún evento o algún anuncio referido a Latinoamérica. Así que habrá que esperar noticias. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. Un saludo.